Hey amigazo, ¿qué pasó? Soy DJ Shot Os traemos la merecita Me loco, tu me hace bien fío Chelo, boludo Right now, repari.hatsup Indaclub 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 Si me dan a elegir Entre mirar La muerte de un familiar O ver el sol de frente Tendría que elegir Ver a un familiar muriendo Porque el sol es imposible aguantar La vista en el El sol me puede dejar ciego El sol directamente Aunque yo quiera verlo No puedo, no puedo verlo Más de 5 segundos Sin echar un lagrimón La muerte sería lo mejor Llaman a tu puerta Y no sabes quién es Yo tampoco lo sé Pero hay que responder Entonces tú le dices Asoma la patita Por debajo de la puerta Y... El asoma la pata De una mesa El asoma la pata De una mesa El asoma la pata De una mesa Y tú abres la puerta Entonces de repente Y dices ¡Hola! No me lo podía creer Pero estaba allí Una cosa que jamás yo vi Yo creía que dormía en una cama individual Pero eso no era así Bueno, yo sabía que tenía una cama supletoria Por si venía algún invitado a casa Pero nunca había pensado algo que también era bastante obvio Y es que una litera es un mueble con dos o más camas en horizontal Es un mueble con dos o más camas en horizontal Entonces me di cuenta de algo especial Y es que... Eso... Que yo... Tenía... Era una litera... Que yo... Llevaba... Dos años... Durmiendo en Litera... Y la litera de arriba campeón Estoy pensando en qué haría Salvador Dalí Con el pint Con el pint Estoy pensando que haría Salvador Dalí si le doy el pint en blanco No me puedo quitar de la cabeza a Salvador Dalí manejando el pint Como bailaría el ratón y lo que haría sería una cosa fantástica Salvador Dalí, Salvador Dalí, Salvador Dalí Salvador Dalí, Salvador Dalí, Salvador Dalí, Salvador Dalí, Salvador Dalí, Salvador Dalí Se fue, pero nunca más volvió Veía caracoles donde no lo sabía Y ahora, echo de menos tus charlas de caracoles Echo de menos esa salsa que hacías Echo de menos como lavas los caracoles chicos Echo de menos tu compañía Echo de menos esas charlas que me echaba Sobre como se criaban caracoles gordos en cautividad Y ahora me siento una cabrilla Y nadie puede cambiarlo Ni yo mismo Si no me funcionan las piernas Siempre puedo trabajar en el pelediario Aún puedo trabajar de dinero Contar el infinito con dedos Aún puedo sujetar un cigarro Rapeo haciendo presión en el barro Puedo bailar la macarena Que es un baile que realmente merece la pena Y puedo ser un tío de puta madre No me seas así de cobardes ¡Mamá! Silberto Galán El galán de la música El Antonio Galán De la música latina Escribo cuentos para ancianos Cuentos te elige tu propia aventura Anciano Tú puedes optar A vivir tu propia experiencia Porque yo he pensado en ti Anciano Quasi que leخають Aquí моя Quasi tu propia aventura De la música Uniona Escribo' ¿Por qué G aded hätte compassion